¡Suscríbete! ¡Es de una fruta! ¡Me he comprado esto por 30 yenes! ¿Verdad que es guapo? Y ahora que la tengo, quiero su autógrafo. Así que venga, ¿me acompañas a ver a Kazama? No quiero ir yo sola a ese lugar. ¡Hermanita, por favor! ¡Venga, te lo ruego! El delegado no tiene por qué repetir la limpieza. ¿El motivo? El delegado es como un coche patrulla que persigue a alguien que ha infringido el límite de velocidad. A estas alturas es imposible ir a ningún sitio, ya está todo lleno. También tienen algunos baños pequeños. ¡He vuelto! ¡He averiguado cómo se come la piña! Gracias al cielo. ¿Por qué estás tan mojado? Hay un grupo de personas muy malas que me persiguen. Tú me vas a proteger, ¿verdad, Brock? Tengo que llegar al otro lado de esa montaña. Sí, pero para hacerte fuerte de verdad, lo mejor es aprender todo tipo de batallas y combates. Y las batallas de concurso me están enseñando un montón. Bueno, siempre he pensado que es lo que debe hacer una líder de gimnasio. Pues os echaré un vistazo encantado de la vida. ¡Wii! ¡Halo! Comprobemos vuestra compatibilidad, s'il vous plait. ¡Esta amiga Shibarita Pokémon te va a desbaratar esta pajarita verde Sextamon! ¡Es un placer presentaros a Mon Cherie Darmanitan! Pichu, menos mal, te encontré. ¿Dónde está Lynn? Pichu. ¡Oh! Me acuerdo de vosotros del centro Pokémon. Sí, soy yo, me llamo Lena. Slurpuff piensa que tus poquelitos no están mal del todo. Como mi Slurpuff se ha comido algunos de tus poquelitos, ¿os gustaría probar los mejores del mundo? Ya lo supongo. Eso es algo básico. La regla más elemental. Te he traído ropa, Ricard. ¿Qué tal tu pierna? ¡Vaya, son preciosas! ¡Es todo un detalle, hermanito! ¡Ese hombre me ha mentido como un bellaco! ¡Hola, Kaoru! ¿Ya estás aquí? ¿Qué chorradas dices, Kaoru? Mira, hace un rato leí algo sobre esto en las noticias. Fíjate. Como verás, es más que evidente. Te han estafado, Kaoru. Es que somos pastores. Ahora venimos de los pastos. ¿Qué... ¿Qué nos va a pasar? ¿Con qué arriesgarías la vida por salvar a un niño así, eh? Bien, mis pequeños insectos. Desgarrad su carne con vuestras alas y vuestros cuernos. ¡Qué molestos son los gemidos de ese crío! ¡Empezaremos! Entonces me pongo el vestido nuevo que me han comprado y bailo también con todos. En esos momentos es cuando yo me siento la chica más afortunada del mundo y soy feliz. No, 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 no. ¡Gracias!